El presidente fue muy claro al respecto de esto, ¿no? Después te lo voy a contar porque la tengo ahora a Paula Oliveto Lago en línea. Paula, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué cambio de contexto que hemos tenido, no? De la nada, el cajoneo, a ahora, por ejemplo, ayer conocemos que se pide revisión del sobresedimiento de Amado Vudú y ayer ocurrió algo que creo que era esperado por muchos. Por fin parece ser que la justicia lo mira a Echegaray, que parecía que tenía un grado de impunidad mayor que debido todavía. Sí, esa sensación de impunidad que todos los ciudadanos tenemos porque si la justicia tiene que ver quién gana las elecciones para poder de alguna manera brindar el servicio que la República se merece, que las bases las tiene que pagar conforme a la ley, te da la sensación de un vacío institucional muy grande. Y lo peor de todo es que los jueces malos, los fiscales malos, aquellos que no hacen su trabajo, pareciera ser que la Argentina no tiene consecuencias. Y eso te da una perspectiva de, como vos decías, de impunidad absoluta. ¿Qué hubiese pasado si ganara Fioli? ¿Qué pasa en la justicia de la provincia de Buenos Aires que tanta prueba hay en esas causas y ninguno fue preso? A mí también me da mucha tristeza que el robo de la provincia de Buenos Aires este que da me impune. Bueno, comparto eso profundamente. La verdad que llama mucho la atención. Lo que ocurre es que hay una disonancia bastante extrema. Nosotros, bueno, acá tenemos en Mar del Plata dos casos que yo creo que son paradigmáticos. Uno son los popes de la UOCRA, los hermanos Trujillo, que han venido constituyendo en los últimos 20 años asociaciones civiles, cooperativas truchas. Hay causas penales en marcha. Que no pasa nada. No, no pasa nada, pero nada de nada. Digamos, estos son los patas meldinas de Mar del Plata, son más discretos. Pero no pasa nada y no es porque no hay prueba. El otro caso, bueno, el tema de la compra de habitaciones fantasmas en el Hermitage, en el Provincial. La verdad que lo de la provincia de Buenos Aires es muy llamativo. Sí, es muy llamativo. Tiene que ver cómo se designan los jueces y los fiscales y a quién responden. Y estos jueces y los fiscales responden y respondieron históricamente al PJ de la provincia de Buenos Aires responsables de cómo está la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo creo que la dirigencia general, y estoy hablando de la dirigencia sindical, la dirigencia de los jueces, de los fiscales, la dirigencia política, no entiende que la sociedad cuando pidió que se cambie, no estaba votando el eslogan de un partido político, estaba pidiendo que se rompan las estructuras mafiosas de un país. Entonces, si nosotros, cada uno, no se pone al frente del reclamo y la sociedad, no solo habremos perdido una oportunidad histórica, sino que la gente no nos lo va a perdonar. Yo creo que eso lo sabe Macri y lo sabe María Eugenia y siempre lo supo Lilita y es importante. Ahora, hay que acompañar ese proceso y hay que ser valiente, porque si nosotros queremos... Cuando vos decidís romper con todo eso, tenés que aceptar que vas a quedar mal con un montón de gente que vas a ser políticamente incorrecta. Los cambios no se dan desde la corrección. Sí, sí, no, no, por supuesto que no, absolutamente no. Entonces, no hay que poner un poco más de power a la cosa, porque ya no se sostiene. La gente trabaja para pagar impuestos de aquellos que nos cortan las calles para ir a trabajar. No sé cómo estará mal de plata, pero en capital es insoportable. Sí, bueno, digamos, esto es una versión reducida, ¿no? Es decir, acá, digamos... Bueno, ahora aflojó bastante, después de la elección aflojó bastante, pero ciertamente, digamos, no había día en que frente a la municipalidad... Es más, es tal la inacción judicial que el intendente tuvo que llevar adelante la promulgación de una ordenanza sancionando la quema de gomas, porque ante la quema sistemática de gomas, los fiscales en Mar del Plata se negaban a actuar diciendo que era un tema político. Hay una fiscal, una fiscal de apellido Irigoyen, que está a cargo de una fiscalía temática que tiene que ver con usurpaciones. Hay viviendas del Estado de programas usurpadas, y la respuesta a los particulares y al Estado de las fiscales es un tema político. Fracasó el Estado, yo no tengo instrumentos. Que son pobres también los que habían sido adjudicatarios de esa vivienda. Sí, por supuesto. Bueno, pero una fiscal así no puede ser fiscal. Hay que ser un jury y se terminó. ¿De dónde, como sociedad, perdimos los valores? ¿Cómo puede ser que las víctimas terminan victimarios y los victimarios sin incomprendidos sociales? ¿Dónde perdimos el corazón, el norte, el deber ser? ¿Sobre eso se funda la sociedad? ¿No se funda sobre el desprecio a los valores, el desprecio al que sufre? ¿Qué les pasa? Bueno, yo creo que es la distorsión zafaronista, ¿no? Sí, zafaroni es uno, y los demás repiten como loritos. Sí, sí, bueno. Zafaroni es una persona que tenía prostíbulos, una persona que fue juez de la dictadura. Ahora, ¿qué nos pasa como personas que escuchamos todo eso y creemos que estas personas pueden ser referentes de algo? A ver, acá en Capital, ayer se juntaron actores, kirchneristas, los miembros de los humanos, que quieren hacer una marcha en defensa de los kirchneristas presos por ladrones, diciendo que acá no hay justicia y se atenta contra la democracia cuando el presidente acaba de ganar una elección hace 20 años. Entonces, esto ya no, 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 excede los límites de lo racional. Bueno, a ver, creo... A esa gente se la combate fuertemente, se la combate con la ley, con la justicia y los tribunales, y haciendo las cosas que se tienen que hacer. No puede ser que haya jueces y fiscales ideologizados y militantes políticos. Bueno, pero acá, ¿sabes qué, Paula? Acá llegamos a un extremo. El fiscal general de Mar del Plata está denunciado por la Comisión de la Memoria, que ha hecho una petición días antes de la elección a la Corte Suprema. Está comprobado, están las pruebas, que era agente de inteligencia de Camps. Él mismo lo ha reconocido, que era agente de inteligencia de Camps. Sigue ocupando el puesto de fiscal general en Mar del Plata. Una vergüenza. Una locura. Pero la verdad que yo en esto voy a repetir ante usted algo que digo ante esta audiencia. Yo tuve desde el primer día que tomé contacto con la figura pública de María Eugenia, la mejor de las expectaciones, pero me parece que en la provincia de Buenos Aires hay algún lugarcito donde las cosas, no sé por qué no están llegando. Está faltándole a la gobernadora quizás un actor más enjundioso, más decidido, más comprometido. Yo creo que ella tiene todo eso, pero lo que no tenía era número en el Senado y en diputados. Ahora lo va a tener. Y siempre estaba la extorsión de un sector del PJ para que le vote las leyes. Si no, no se entiende los cargos, por ejemplo, que algún sector del PJ tiene en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ni hablar de los cargos que tienen en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires con sueldos de 120.000 pesos por mes la gente de masa, por ejemplo, si hablamos de extorsiones. Yo realmente creo que la dirigencia se tiene que poner de frente a lo que la sociedad está reclamando. Y que la sociedad también decure que no todos somos lo mismo. Que hay gente que dice muy lindas cosas en televisión, tal vez de una manera cándida y bien estructurada, pero que después no se juega en el cuerpo, no se juega en la familia, no se juega en su historia, su profesión. En este momento en la Argentina hay que jugarse todo eso porque estamos en un punto de inflexión. O aprovechamos esta oportunidad o otra vez vamos a fracasar. Y yo creo que están las condiciones para salir hacia el futuro. Y que no podemos permitir que esta gente nos boicotee. Yo siempre pienso, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste a invertir a nuestro país? ¿Viste a las calles cortadas? Y quiere ir a un hotel en el centro porteño. Y ve las calles cortadas. Y ve cómo se lo insulta el presidente. Y ve a una expresidenta diciendo que no hay seguridad jurídica. ¿Invierte? Y la verdad que para el que viene de afuera, la Argentina tiene todavía estas aristas de cosas incomprensibles. Pero, a ver... No puede ser que no se termine porque la gente votó que se terminó. Mire, Paula, yo le voy a decir algo, ¿sí? Al final del día de cada programa, nosotros vemos las redes sociales que ayudan mucho y la gente vota, digamos, en el sentido de cuál es el sentido de las cosas que le gusta que sea pronunciado y expresado. ¿No es cierto? Y, por supuesto, cuando usted habla de esta manera, esto genera una conciencia positiva. El tema es terminar con la cobardía, de creer que hay cosas que no son políticamente correctas. Esto se vio mucho en el caso de Santiago Maldonado. En el caso de Santiago Maldonado, muchos de mis colegas en Buenos Aires hablaban como pisando cáscara de huevo porque tienen miedo que le digan facho o tienen miedo que le digan alguna de otras cosas. Digo, me parece que hay que enfocarse en los hechos. Es decir, un vaso es un vaso, una taza es una taza, ¿sí? Y determinadas barbaridades deben ser enfrentadas racionalmente y sin insultar. Bueno, está faltando esto todavía, me parece. Ellos pueden... Pero la verdad es una cuestión de qué nos pasa como sociedad, pero sobre todo como seres humanos pensantes. Porque ellos pueden hacer una marcha contra un presidente diciendo que no hay democracia en nuestro país que acaba de ganar hace 20 días y no vi a ningún periodista de esos políticamente correctos decir que eso es una acción destituyente. Sí, por supuesto. O por lo menos de poner palos en la rueda a un gobierno que tiene toda la legitimidad de origen y de ejercicio porque la acaba de revalidar. Entonces, a mí me preocupa mucho la, como es que dicen, el silencio de los buenos y la cobardía de los que son buenos porque están dejando demasiado lugar a los malos y los malos no quieren que la sociedad avance porque en su lógica de negocio y de extorsión que los pobres estén en la pobreza que no haya posibilidad de salir hacia un mejor escenario, hacia un mejor futuro es parte de su razón de ser sin duda y esto es muy triste porque es un círculo vicioso y que hay que cortar y la verdad es que si hubiese ganado Scioli ninguna de estas situaciones se hubiesen dado por lo menos a la luz y me parece que es... No, no, pero a ver, si hubiera ganado Scioli Aníbal Fernández sería gobernador de la provincia de Buenos Aires estaríamos todos en emergencia y yo me permito agregar un dato cualquiera que mire los niveles de secuestro de droga que hay casi desde la hora cero que Patricia Bullrich asumió y el gobierno del presidente Macri asumió y lo compare para atrás se da cuenta la magnitud de la complicidad que había que es, digo, un análisis empírico si alguien te podrá decir vos tenés pruebas, no pero la lectura sola desnuda todo Lo que pasa es que estábamos gobernados por una asociación ilícita por una banda de gente relacionada con la mafia que estaban las estructuras más importantes del Estado y eso es muy terrible y en algunos casos sobre todo a nivel intendencia y jueces relacionados con el narcotráfico porque todavía no somos conscientes de cómo ha tomado el narcotráfico en nuestro país y eso habla de la ignorancia de muchos formadores de opinión ¿por qué no van a Salvador Maza? Vayan a Salvador Maza y pregunten qué pasa ahí Omar de Plata ¿ustedes tienen el riesgo de los puertos? Bueno, acá debo decir por lo menos lo sé por los operadores portuarios se va a traer ahora un escáner que funciona en base a rayos gamma me dicen que puede ver hasta una pelusa dentro del contenedor Bueno, eso es buenísimo porque durante años no hubo escáner No o estaban y no andaban más de plata que quién porque el pescado disimula yo trabajé el tema del sábalo en su momento en Santa Fe y en Terría nosotros no somos conscientes de las organizaciones que están en nuestro país o que pretenden operar en nuestro país la pelea que está dando el gobierno y la ministra Murray es una pelea muy fuerte porque estos tipos te penetran en todos lados están en las iglesias en las iglesias que están en los barrios pobres para tomar chicos son organizaciones hay un libro muy bueno de Virginia Messi que es la periodista de Clarín que si uno lo lee te querés te querés matar de cómo del grado de penetracia Bueno, esto ha pasado la verdad que de manera impresionante me parece que se cortó ¿no? ¿Hola? Ah, ahí retomamos había como un bache Sí, el libro de Virginia Messi que es realmente muy pero muy interesante y que es una mirada profundísima sobre este tema ¿no? la cuestión de narcolandia Sí, narcolandia se llama es terrible y yo le pido a la gente que lea que estudie el tema del narcotráfico y ahí se identifica bien como sobre todo la que vive en los barrios en la Villa 31 te sacan de tu casa la banda narco porque deciden que eso podía ser te sacaban ¿no? que eso podía ser un cuartel de ellos por el lugar que estaba en la entrada de la Villa o en algún lugar ¿cómo se respondió a eso? con la urbanización poniendo ahí el Estado ahora se va a trasladar al Ministerio de Educación pero entiendo que nosotros en Capital tenemos herramientas que tal vez en otros lugares en otras provincias no las tienen sobre todo recursos económicos entonces es muy cuando el Estado se retrae como pasa durante el kirchnerismo lo que avanza son las organizaciones porque son las que tienen plata que primero te la da de manera generosa y después te obliga a trabajar para esa organización es lo que pasó con Pablo Escobar en Colombia y con otras organizaciones que también se han dado en Colombia bueno el grado de penetración se vio acá muy evidente con este tema del café de los angelitos ¿no? sí bueno es duro Paula como siempre gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedicas muy amable buena jornada un placer un beso ahora hasta luego Paula Oliveto seguimos en un instante estamos a ver dicen que está avanzando la investigación por el caso del ex convicto descuartizado de los chocos